¡Ahí está mi niñera! Esta niña va a morir por su culpa. Ella quedará devastada cuando pierda a su hija. Yo maté a esas tres mujeres, pero me estaba aburriendo, así que decidí hacer algo nuevo. Mamá irá contigo. Pero recibirá una segunda oportunidad de volver atrás en el tiempo. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Hoy es mi cumpleaños, así que en dos semanas será cuando nuestra hija muera. Dos semanas antes de la tragedia, ¿podrá esta madre cambiar el destino y salvar a su pequeña? Zay, Piyol, tu propia madre va a salvarte. El regalo de Dios.